bendiciones que el señor les bendiga gracias a dios aquí estamos nuevamente en esta mañana y espero que todos estén bien disfrutando de la vida que dios nos da en esta mañana quisiera compartir con ustedes acerca de una palabra una palabra que realmente es una palabra que puede traernos a todos una manera en la cual ponernos a pensar cómo es que opera en nuestras vidas y cómo tiene el potencial de neutralizarnos de pararnos de desenfocarnos desorientarnos y hacernos pues nulos como creyentes como servidores de dios que somos y me refiero al desaliento el desaliento es algo que dios sabe que va a llegar a la vida del creyente en algún momento en su vida y por diferentes razones las razones pueden ser innumerables pero si algo va a querer el enemigo de nuestras almas lograr en la vida de los creyentes es el desánimo el desgano el perder que perdamos el interés que ya no demos nuestro empuje nuestra fuerza todo lo que somos y tenemos para servir a dios y cuando el enemigo logra desanimarnos pues nos hace completamente inofensivos siervos inútiles realmente y por eso es que debemos pensar un poco en esta realidad porque ninguno de los creyentes ninguno de los cristianos están en ninguna manera pues vulnerables y es decir pueden decir yo no me voy a desalentar nunca a mí eso no me va a pasar pues yo creo que si alguien piensa de esa manera está equivocado porque todos los creyentes pueden ser desanimados una de las cosas que las escrituras nos ordena no nos sugiere nos ordena ser los unos con los otros es precisamente darnos ánimo los unos a los los otros si leemos en primera desde sanicenses 4 o 5 perdón entre los consejos que el apóstol está dando a estos creyentes en la iglesia de tesalónica les dice hermanos les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes los que dirigen en los que los dirigen en las cosas del señor y los amonestan deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen vivan en paz unos con otros también de cerca les encargamos hermanos que reprendan a los indisciplinados que animen a los que están desanimados que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal al contrario procuren hacer siempre el bien tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo estén siempre contentos oren en todo momento den gracias a dios por todo porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en cristo jesús no apaguen el espíritu no menosprecien el don de profecía sometanlo todo a prueba y retengan lo bueno apártense de toda clase de mal el dios mismo el dios de paz los haga ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser espíritu alma y cuerpo sin defectos algunos para la venida de nuestro señor jesucristo el que os llama es fiel y cumplirá todo esto bendita sea la palabra de nuestro dios bueno sin dudas son valiosas exhortaciones que el apóstol pablo les da a estos creyentes en tesalónica y entre ellas está esta de las que estamos hablando en el versículo 14 que animen a los que están desanimados las razones por las que podemos caer en el desánimo como ya dije al principio son muchas podemos caer en una enfermedad que nos desgasta que nos roba las fuerzas el vigor y eso es motivo de desaliento podemos perder el trabajo la fuente de ingreso y vernos en aprietos económicamente y eso produce desaliento podemos perder un ser amado y evidentemente eso va a producir desánimo y desaliento podemos sufrir un divorcio un problema entre la familia y evidentemente también eso nos desanimará podremos encontrarnos en diferentes crisis de relaciones ya sea con la familia con los compañeros de trabajo o aún en la misma iglesia porque como cuerpo de Cristo que somos y siendo diferentes los miembros como personas vamos a tener dificultades y esa es otra manera en la que podemos ser desalentados desanimados porque vamos a encontrar muchas cosas quizás que no salen bien que no se hacen bien porque es propio del humano es raro en eso Seneca tenía razón es raro es de humano y eso no lo podemos evitar por eso es que hay que revestirse del Señor por eso es que hay que estar animándonos los unos a los otros exhortándonos los unos a los otros corrigiendo las cosas en el mejor espíritu del Evangelio de Cristo para que sigamos adelante porque la obra repito una vez más no es de ninguno de nosotros la obra es del Señor y Él desea que los que trabajan en su obra lo hagan con ánimo pronto fervientes en espíritu como dicen romanos sirviendo al Señor no con desgano no por necesidad sino porque lo sentimos en nuestros corazones y por cuanto amamos a Dios y a su obra nuestras diferencias las ponemos a un lado nuestros errores que cometemos los superamos nos pedimos perdón y restauramos porque de eso se trata amados hermanos nunca vamos a estar en ninguna manera eximidos de estos problemas siempre van a existir causas por las cuales nos vamos a desalentar y esa sería la obra maestra de Satanás de tales así que a alguien se le ocurrió una fábula muy interesante con relación a esto y dice que se corrió como dice la bola la noticia de que el diablo estaba por retirarse de sus negocios y como decidió retirarse de sus negocios pues se puso en venta todas las armas y sus herramientas que tenía para trabajar en contra de la obra de Dios y bueno pues finalmente después de varios días de que se regó la noticia de que Satanás estaba vendiendo sus herramientas pues mucha gente vinieron interesados para comprar estos instrumentos tan valiosos que Satanás estaba usando con tanto éxito en contra de la obra de Dios y allí la gente pudieron ver pues muchísimas armas muy sofisticadas el odio los celos la envidia la malicia el engaño y un montón de otras y todas tenían un alto precio porque Satanás las había usado y las había probado de que eran efectivas pero había una herramienta allí a un lado arrinconada apartada del resto que contrario a las demás se veía muy pero muy desgastada se veía que esa arma había sido usada demasiado y entonces la gente preguntó también porque se les sorprendió que hubiera entre tantas armas hermosas un arma toda el rabón oxidada tirada allí en un esquino y por más que ofrecieron a Satanás dinero por aquella arma él no la vendió finalmente tuvo que ponerle un precio pero tuvo le puso un precio que nadie podía alcanzar nadie podía comprar aquella arma y adivinan cuál es el arma que Satanás había puesto un precio tan alto que nadie podía comprar y que él no estaba dispuesto a deshacerse de ella era el desaliento el desánimo porque con eso él lograba hacer de cualquier persona lo que él quisiera de cualquier cristiano lo que él quisiera hacer de esa persona lo lograba cuando la desalentaba y por eso es que no se quería deshacer de aquella arma tenemos que entender una cosa si algo no va a dejar de hacer el diablo con los cristianos es tratar de desalentarlos cuando lo desalienta lo hace inoperante lo deja sin fuerzas sin entusiasmo sin vigor sin el fervor que requiere el servicio que ofrecemos a Dios si hace algo lo hace con desganos desinterés con desinterés algo que no va a traer el fruto que Dios desea que tenga por eso es que tenemos que revestirnos con la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos de fuego del maligno para poder rechazar todos los argumentos todas las cosas que el enemigo pueda querer usar para traernos a nosotros el desaliento se cuenta de otra anécdota también cuando Satanás realizó el gran congreso su asamblea asamblea general de Satanás donde todos los demonios vendrían a dar informe de su trabajo y allí llamó Satanás al primer demonio encargado de ciertas regiones importantes en el mundo y le dijo a ver que fue lo que hiciste tú que presumes de ser un buen servidor mío que hiciste dice señor diablo yo logré hundir un barco grandísimo lleno repleto de cristianos que iban para un retiro espiritual y Satanás no mira y le dice tonto inútil no te das cuenta que todas esas almas se salvaron si hundiste el barco pero todos los cristianos que estaban allí se salvaron no hiciste gran cosa eres un inútil a ver que pase el otro ya el otro venía esperando lo mismo porque cuando vea las barbas de tu vecino de Arder pon las tuyas en el remojo porque este traía una noticia similar pero tuvo que dar su informe a ver tú que hiciste dice pues yo logré explotar un avión también repleto de cristianos y no corrió mejor suerte Satanás le dijo tú eres un tonto también igual que tu compañero todas esas almas del avión se salvaron se fueron al cielo con su señor salga de aquí inmediatamente a ver que pasa el otro este era uno de los demonios menos reconocidos no era un gran líder dentro de los demonios tenía hasta vergüenza de venir a informar pero bueno tenía que hacerlo y cuando llega le dice bueno señor diablo la verdad yo no pude hacer mucho yo lo reconozco pero que hiciste hiciste algo no dice que fue dice se acuerda usted conoce muy bien a este siervo de dios culano de tal que gana muchas almas para para el señor dios bueno que lo mataste también no señor no no lo maté lo desalenté lo desanimé y el hombre no hace nada y el diablo y todo el infierno empezaron a dar ovaciones y gritos de victoria pues la moraleja es la misma verdad más logra Satanás desalentando a un verdadero cristiano que matando a muchos de ellos por eso es que tenemos que tener los ojos bien abiertos y entender que estamos en una lucha en una batalla espiritual donde mi enemigo no es el hermano mi enemigo no es el pastor mi enemigo no es el superintendente general ni superintendente de distrito mi enemigo es el diablo el enemigo Satanás que es el maestro en desalentarnos en traer la monotonía y la mortandad y en que hagamos las cosas en discordia unos con otros y no lo podemos permitir no podemos permitírselo tenemos que negarnos a nosotros mismos y en medio de las batallas que estemos librando siempre confiar en el Señor Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo esa es la garantía de nuestra victoria no nuestros talentos no nuestros dones no nuestra sabiduría hermanos porque no somos nosotros una pieza determinante en este juego aquí el único que es determinante imprescindible es el Señor nosotros somos sus subordinados el Señor Jesús en una de sus prácticas con sus discípulos les dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis tribulación o aflicción pero confía yo he vencido al mundo Él es el ejemplo para nosotros Él nos ha hablado sus palabras no para que estemos peleando unos con otros sino para que tengamos paz y vivamos en paz y luchemos por el triunfo del Evangelio le dijo el Señor a Josué en momentos cruciales en su vida no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas esa es la confianza que debemos tener que Dios está con nosotros a pesar de los errores que podamos cometer a pesar de los ataques del enemigo el consejo del escritor a los hebreos nos dice por tanto por tanto tenemos estas dificultades y tenemos estas pruebas por tanto acerquémos con confianza al trono de su gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna deberíamos ir al trono de la gracia de Dios ante todas las circunstancias que atentan contra nuestra salud espiritual porque en el trono de su gracia es donde vamos a encontrar la gracia para seguir adelante y esta es la confianza dice el apóstol Juan esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye bendito sea el señor no será la voluntad de Dios que vivamos en armonía no será la voluntad de Dios que vivamos como hermanos luchando por la misma causa y poniendo a un lado las diferencias superándolas si es la voluntad si es la voluntad de Dios y si nosotros le pedimos él nos escucha Jesús también le dijo a sus discípulos sabiendo que lo iban a necesitar en su ministerio dijo la paz os dejo mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo él no nos da su paz como el mundo la da como la da el mundo una paz transitoria una paz dependiente de las circunstancias de que todo vaya bien de que se cumplan los propósitos y se logren las metas pero no esta paz que Dios nos da es fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones y no depende de las circunstancias si son favorables o no hay paz aunque venga la tormenta por eso me gusta esa canción paz en medio de la tormenta y finalmente dice el Salmo 27 14 espera al Señor y esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor tenemos que esperar en sus promesas debemos alentarnos unos a otros con las palabras del Señor dice la Escritura porque las palabras del Señor son las que traen esperanza a nuestros corazones son las que nos unen en su amor son las palabras que nos llevan a echar a un lado lo que estorba la comunión las buenas relaciones el propósito mantener el propósito de Dios en nuestras vidas son las palabras del Señor alentados los unos a los otros con estas palabras es consejo divino para cada uno de nosotros debemos amarnos hermanos entrañablemente y no permitir por ningún concepto que Satanás venga a desanimarnos a quitarnos el gozo la fuerza para servir a Dios para servir a Dios tenemos que aceptar todo lo que sea necesario en el contexto de la iglesia y de cómo esta trabaja y no ir por encima de eso y enojarnos no puede ser tenemos que superar cualquier circunstancia cualquier desacuerdo porque entonces si no lo hacemos le estaremos abriendo las puertas al enemigo para que nos desaliente y recuerde él nunca va a deshacerse de esa arma de esa herramienta que le ha sido tan útil al enemigo de nuestras almas que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga alentémosnos los unos a los otros en el temor de Dios y sigamos adelante sigamos orando amados hermanos por nuestra hermana Mariquina pronto ya tendrá los resultados si no es que ya los tiene del examen que le hicieron ayer esperemos que todo esté bien con nuestra hermana sigamos orando por su compañera Esther Cadena una hermana muy amiga de nuestra hermana Mariquina y que está necesitando diálisis está en una situación delicada Esther Rodríguez también con su hígado hermano Antonio Ramón y su hijo que lamentablemente está de nuevo en la cárcel oremos que Dios tenga misericordia de este joven por las embarazadas la esposa de Jonathan Menchaca por Ana López bueno ya debe ser Ana Solís la hija de mi esposa y por Evelyn mi hija que también está embarazada y bueno que todo salga bien con ellas en sus embarazos por la hermana Carmen Barrera su esposo su hijo que necesitan de nuestras oraciones también por Carlos Menchaca que siempre estamos orando tengo que ponerme al día como va con Félix su hermano y bueno ayer fuimos a orar por un señor que se llama Juan Quiñones es una persona que tiene sesenta y algo de años no es muy grande pero que lamentablemente pues tiene cáncer terminal según el testimonio de Félix hacía días que no ni abría los ojos ni nada ayer despertó y estuvo hablando y pidió comida bueno el punto es que nos llamaron para ir a orar por él y fuimos estamos confiando que Dios haga lo mejor con la vida de este señor afortunadamente según el testimonio de una persona que estaba allí pues él recibió a Jesucristo en su corazón como su señor y salvador pues ojalá y se haya arrepentido después lo que yo hice notar allí que era necesario pues que nos arrepintamos y confiemos en el señor para el perdón de nuestros pecados pues oremos por el alma de Juan Quiñones yo como le dije allí Dios tiene el poder para levantarlo si él lo desea pero si no pues que vaya en paz con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo así que bueno hermanos sigamos pidiendo los unos por los otros oremos por la convención o asamblea de la iglesia que va a tener lugar en Houston este fin de semana muchos de nuestros hermanos vamos a van a estar y vamos a estar viajando hacia Houston rogamos sus oraciones para que Dios nos guarde nos libre de todo accidente de todo peligro y que esta actividad sea algo especial después de tanto tiempo que no hemos podido tener nuestras convenciones que el señor guíe y dirige todo lo que allí se haga así que bueno pues oremos los unos por los otros oremos por nuestra iglesia de sus flores por cada uno de sus líderes de sus familias que Dios traiga un despertar espiritual genuino a cada uno de nosotros para que seamos transformados padre gracias en esta mañana te damos porque tú nos enseñas que debemos estar listos para presentar defensa de nuestra fe y queremos darte las gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para que podamos enfrentar cada situación que venga a nuestras vidas sea como individuos o en la familia o en el contexto de la iglesia o en cualquier lugar te rogamos que nos ayudes a estar siempre firmes luchando en contra del enemigo de nuestras almas en esta mañana continuamos rogándote que tú señor en tu amor y misericordia infinita seas con nuestra hermana Mariquina Díaz y que estos resultados hayan dado negativos que ella esté completamente bien de su estómago señor fortalece a nuestra hermana y dale señor una perfecta salud tú sabes que ella ha estado bien enferma pero gracias a tu misericordia últimamente ella ha estado bien y esperemos que así sea le pedimos también por Esther Cadena esta amiga de nuestra hermana Mariquina y hermana nuestra en Cristo que está pasando momentos difíciles de salud señor necesitando esta diálisis le suplicamos señor que la tomes en tus manos cariñosas y que obres en ella tu perfecta voluntad aliviale señor y sánale si así tú lo decides sabemos Dios eterno que tú tienes el poder para hacerlo en tus manos está nuestra hermana Esther Cadena suplicamos también por la salud de nuestra hermana Esther Rodríguez y esta situación que ella tiene en su intestino señor y en su hígado sus piernas padre ayuda a nuestra hermana Esther a estar sana resbiente señor como siempre ella ha demostrado estar presente a pesar de que no se siente bien físicamente le rogamos que tú le bendigas y le ayudes así también padre de una manera muy especial te pedimos por el hijo de nuestro hermano Antonio Ramón que hace poco hizo una profesión de fe allí en nuestra iglesia y que estaba estudiando incluso señor el material para el discipulado y que ahora ha sido nuevamente engañado por el enemigo de nuestras almas le suplicamos que tú lleves a este joven a una seria reflexión padre a un verdadero arrepentimiento y le hagas libre señor de este azote sabemos que estas son situaciones bien difíciles y que requiere a veces la intervención médica padre para que sea desintoxicado ten misericordia de este joven y ayúdale señor a volver en sí que él pueda recapacitar y él pueda enderezar sus pasos nuevamente en tu palabra fortalece señor nuestro hermano Antonio Ramón darle ánimo porque esta es una de las situaciones que trae desaliento a la vida del creyente cuando ven a sus seres queridos sufriendo y que no hay una respuesta inmediata señor esto trae desaliento que mi hermano Antonio Ramón pueda descansar en ti y en las promesas que tú tienes para él señor rogamos padre santo por nuestra hermana Carmen Barrera por su esposo Juan por su hijo señor pedimos un milagro para la vida del esposo de nuestra hermana que tú señor hagas posible que esta operación y los tratamientos que esté recibiendo él pueda responder satisfactoriamente y él pueda tener movilidad señor y todo dolor sea quitado te lo suplicamos en el nombre de Jesús padre que lo pedimos también por su hijo señor nuestra hermana pide oración por su hijo que tú hagas un milagro transformador en la vida de este hombre señor solo tú lo puedes hacer y que mi hermana Carmen pueda descansar en ti que ella pueda señor seguir adelante y creyéndote de que tú estás en el control de todo bendísela bendice a Irma su hermana también señor guárdale accidentes y con el resto de la familia las hermanas de Carmen a quien tú has obrado señor te pedimos que sigan mejorando y que el testimonio pueda ser compartido con todos así te pedimos por Carlos Menchaca el hermano de Félix señor que tú sigas obrando en él la salud completa la restauración completa de su salud nada es imposible para ti y esperamos señor que en tu misericordia tú obres en la vida de Carlos ponemos en tus manos a nuestras hijas embarazadas para que señor ellas puedan salir bien no haya ninguna complicación padre santo y que estos niños vengan al mundo de una manera señor sanos completamente sanos para gloria a tu hija también rogamos con la esposa de Jonathan Menchaca permite que también su embarazo pueda ser señor bendecido y que no haya ninguna complicación todos oramos o todos oramos señor con la desconfianza de que tú escuchas la oración y tú respondes porque te lo pedimos humildemente todos señor en el nombre y por los méritos de nuestro señor jesucristo amén que el señor les bendiga gracias por escuchar y que la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos amén chau